El Madre Dios ¡Viene por mí! Por todo el apoyo que habéis dejado en el vídeo de ayer Sacando al Shadow Freddy Este extrañísimo que la verdad es que daba Muchísimo miedo y que seguramente en este vídeo también lo vamos a volver a ver Porque quiero poner un par de cositas Muchas gracias por todos los likes Podéis dejar un buen like en este vídeo Que además yo creo que este va a ser el último vídeo Por ahora, ¿vale? Porque siempre digo mejor Que es el final, pero mañana llega Con una nueva actualización, con una nueva noche, un nuevo animatrónico Y claro, tenemos que volver a grabarlo Pero por ahora creo que va a ser el último vídeo Es más, lo que os quería enseñar hoy Era la parte de los extras, que os comenté que iba a hacer un vídeo Para enseñarlo, y por cierto, he estado leyendo Algún que otro comentario, ¿vale? Y he leído uno que me decía Oye, Bers, no sé qué te pasa Te noto como decaído No grabéis vídeos si no quieres Y es como, bro, de verdad Tan mala cara tengo O sea, ya sé que quizá me estoy haciendo mayor O sea, empecé con 20 añitos casi Y pues ya tengo 29 O sea, es decir, han pasado casi 10 años ¿Vale? Desde que empecé en YouTube Es normal que me vaya viendo un poco más mayor Os imagináis que fuese al revés Que me fuese haciendo más niño Pues como que no tendría lógica Pero de verdad Gracias por preocuparte por mi amigo Pero es muy genial, ¿eh? Estoy con muchas ganas de grabar vídeos Y además te voy a decir una cosa más Para toda esa gente A mí grabar vídeos me ayuda muchísimo O sea, me tiene súper distraído Me tiene como la cabeza Eh, directamente pasándomelo bien Intentando buscar cosas en los juegos Así que tengo muchas ganas de traer vídeos Quedme, que si no pudiese grabar vídeos No lo haría O sea, si a mí no me hiciese perdido grabar vídeos No lo haría Tampoco, ¿vale? Porque como os digo, mira Es más Esto es parte ya de la vida personal de Versus Eh, he llegado a ganar con YouTube Como por así decirlo 300 dólares Y he seguido grabando vídeos De verdad Y ahora que vuelvo a ganar Como 7 veces más Sigo otra vez feliz de grabar O sea, no es algo ni económico Podríamos decir Porque hasta mi peor momento He seguido grabando vídeos Así que estoy al 100% Tengo muchas ganas de tener contenido Y gracias por todo el apoyo Pero bueno, vamos a empezar ya Por el contenido del vídeo Y chicos, no sé si antes recordaros Que bebáis agüita Que ahora mismo Mientras que estoy hablando Estoy como Necesito agüita, por favor Porque es que hace un calor en España Que madre mía de Dios Pausa para beber agua, por favor Dios mío chicos Esto es lo que tenéis que beber Como Por lo menos Por lo menos Un cachetito De la botellita de agua Tenéis que beber Que yo lo vea Que yo lo vea Bueno chicos Vamos a entrar directamente Ya en materia He quitado mi cámara Para que veamos Los extras Vale Que los extras aparecen Tanto animatrónicos Vale, ok Y los tenemos Pi animatrónico Fredbear Que además se ve súper chulo Que podemos darle la vuelta Ay Dios mío Llamando a este Mengold en Freddy Que aparte en el juego De Fanny Chafra Y Sacros de Street Que igual lo subí antes Que este vídeo Podríamos ver como Que este animatrónico Está poseído tío O sea es que están todos Son muy raros Muy creepys Pero bueno aquí tenemos A Fredbear Esto está dentro de Como os digo Los extras Después tenemos a Spring Bonnie Otro animatrónico Que a mi Sinceramente Pese a que su cara No es la más terrorífica De todas Me da muy mal rollo O sea es un animatrónico Extraño Y que es como A ver amigo A ver amigo Tira O sea relájate un poco Que te veo con cara De que vas a hacer Alguna fechonilla Después tenemos A Freddy Que tiene pinta De ser un poco más Gamberro Por así decirlo Con esa posición Como mucho más grande Mucho más Es como Tiene una pinta Un poquito más agresiva Porque si miras A Spring Bonnie Por favor O sea La diferencia De estos dos Es abismal Luego tenemos a Bonnie Que Bonnie En esta versión De juego También da bastante Bastante miedo O sea me parece El animatrónico Que fijaos que aparte Bonnie está como medio movimiento A ver Tiene movimiento o algo Después tenemos A Chica chicos Que está A Chica chicos Ojo cuidado Después tenemos a Chica Que también da bastante Mal rollo Fíjate Todo lo que viene Es en las conexiones Del animatrónico En la cabeza O sea es de traca Creo que Chica Da mucho mal rollo En este juego Y después tenemos Al último Y no menos importante Foxy Foxy también En esta versión del juego Me he llevado Un jumpesker De él Que ha dado miedo Como mola Como se mueve Como viene a Portico En el Garfio Y aparte que parece Que está Como lleno de sangre Suciedad En fin Muy muy terrorífico Vale Ya la pasamos Directamente Mira esto No me deja ver Los jumpeskers Vale Frente Ok Mola Los ojos muy demoníacos Tenemos a Freddy Que de hecho te agarra Tenemos a Bonnie Hostia este mola eh Yo diría que no es tan bueno Aquí como en la realidad eh Después tenemos a Chica También mola mucho Y Foxy Foxy que lo sufre Pero el de Bonnie El de Bonnie Se ve realmente Espectacular Y me ha gustado mucho eh Este jumpesker Es muy bueno tío Es realmente bueno eh Vale Pues esto ya sé Lo que contienen Los extras Que quizás no es mucho Pero Oye Algo es Y ahora vamos chicos A pasar Adentro de Lo que viene a ser Este Fantasy Freddy's The Bot Muchos de vosotros me habéis dicho Oye Oye ¿Por qué no me funciona O por qué no me sale Lo de la puerta Vale Es una nueva versión Que os comenté Que os tenéis que descargar Vale Si tenéis La anterior a la versión 1.5 No os va a dejar Que entréis en esta puerta Vale Porque directamente No existe Es una versión Muy 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 Reciente Y os la tenéis que descargar De nuevo Vale Otra persona ha dicho Que también aparece la llave Encima del escenario No tenía ni idea A mi nunca me ha salido Encima del escenario Y también lo que quería probar En este vídeo Era a intentar invocar De nuevo A Shadow Freddy Y meterme dentro De lo que viene a ser Las puertas Para ver si yo llego a tiempo Porque creo que no voy a llegar Si llego a tiempo Meterme en las puertas Y quedarme ahí encerrado Vale O en su defecto En el conducto Quedarme ahí agachado Creo que igual Puede ser que no venga Porque es que además Tiene un sonido Súper bestia Mira Ahora mismo A ver que no está Igual está en la cocina Vale Ya llegamos súper tarde Más gente también Me ha dicho que revise El tema de los regalos Porque también parece ser Que hay algo de De misterio con ellos O sea No es solo lo que nosotros Estamos sacando Sino que hay algo más Ya sabéis chicos Que si descubrís cualquier cosa Me la Anda pues mira Va a ser la primera vez Que encuentre la llave ahí Porque no estaba En ninguno de los sitios Que estaba mencionando A ver Estará por aquí entonces Igual tiene razón El chico Mira Ah pues si Mira la primera vez La primera vez Que me encuentro la llave Aquí Que no puedo ni coger Por cierto A ver Cógela a ver No me deja Ahora Madre mía Cógela a ver Por dios O sea Estima Más muerto Más muerto ya Que cualquier cosa Muerta O sea Directamente Creo que Conforme abre la puerta Que por cierto Ya no podemos entrar Voy a morir ¿Vale? Porque no me va a dar tiempo Van a estar los otros animatónicos vivos Y va a ser un espectáculo Pero bueno Allá vamos ¿Vale? Nos sacamos de nuevo A este Shadu Freddy E intentamos Pues lidiar con él Que lo que me mola Es que cambian La posición Entre Shadu Freddy Y Golden Freddy Es brutal Bueno Golden Freddy No ha venido aún Vale ya viene por ahí atrás Viene por ahí atrás De hecho lo vamos a escuchar En breves Vamos 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 No hombre Ya se ha levantado Freddy Estoy muertísimo Yo estoy escuchando eso Estás escuchándolo ¿No? Estabéis escuchando Ese tac 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 Ese tac 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 Es el peligroso ¿Me va a dar tiempo a ir? Es que creo que estoy ¿Lo escucháis? Tac 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 No sé si es que me está viendo Freddy o algo ¡Oh Dios santo! No estoy muertísimo Vale Me he llevado demasiado susto Creo que además Para cerrar este vídeo Quería hacer lo que os estaba comentando De Intentar abrir la puerta Que además Si pasa por aquí No me he encontrado Mira A que vuelva a estar ahí No está aquí He intentado ir Chicos Bastante rápido Ya se han despertado Todos los animatónicos Los tenía prácticamente encima Ya era Un poco imposible El hecho de sobrevivir Esta noche Porque lo haces rápido O estás Muerto ¿Vale? Pero lo que yo necesito Y quiero Aquí está la llave Vale Me parece genial Gracias por la llave Abrimos Aunque a ver Que por ahí llegó el de Freddy Nosotros nos vamos Acaba de aparecer ahora ¿Vale? El hecho de que cerramos esta puerta Yo creo que es completamente indiferente ¿Vale? Pero quiero quedarme ahí dentro Para ver si puedo Pasar la noche Puede evitar ese animatónico Ya directamente una vez Le abre Si estás muerto ¿Vale? Eh Lo que se me está haciendo Vale No viene Golden Freddy Que ahí lo tengo Quédate quieto Golden Freddy Por favor Quédate quieto Me va a pillar Abrimos la puerta Shadow Freddy invocado Vámonos corriendo Lo acabo de ver ahí Lo acabáis de ver Lo acabáis de ver Vale Quiero volver y encerrarme Quiero volver y encerrarme Quiero ver si es posible Sobrevivir a Shadow Freddy Por favor Corre 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 Esto va a ser muy creepy Gente Esto va a ser muy creepy Pero corre 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 Enciérrate Quiero ver si es posible Sobrevivir a Shadow Freddy Voy a cerrar las dos puertas ¿Vale? Me quedo aquí Chicos Voy a rezar un padre nuestro Voy a rezar todo lo que sé Y vamos a ver si somos Realmente Valientes para aguantar El ataque de Shadow Freddy He vuelto a tomar agüita Y además Algo muy interesante que podemos hacer Sería mirar a las cámaras Para ver si viene No puede No puede pasar Dios ¿Dónde está? Oh Dios 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 Vale Otra de las cosas Que nosotros hemos escuchado Bueno escuchado Hemos leído Es que el juego pone Que contiene Jumpers Cuando él te mata Dice que tiene Jumpers También Y sangre Sangre No hemos visto En ningún momento En el juego Que yo sepa No sé si vosotros En algún fragmento Habéis visto sangre Pero sería Pues interesante Antes que me lo comunicas No voy a ver si en este momento Podemos ver sangre O lo que sea La verdad es que ha desaparecido También el misterio Del animatónico Que se encontraba Dentro del baño Quizá Lo añaden en futuras Actualizaciones Pero por ahora No se sabe nada de él Voy a abrir de nuevo Voy a intentar de nuevo Esconderme Creo que me ha faltado El simple hecho De intentar Mirar a través De las cámaras Lo había hecho bien Yo creo que el animatónico Se ha vuelto loco Y quizá me ha atrapado Por estar muy pegado A la pared Pero lo suyo Quizá hubiese sido No acercarme Mucho a la pared Porque me arrincó A empezar a escuchar el sonido Y yo ya tenía suficiente Creo que tengo que tener A Golden Frey detrás Lo bueno de Golden Frey Es que no te acaba pillando No quiero tampoco ahora Por decirlo Que me atrape Pero bueno Parece que más o menos Lo podemos llevar Esta puerta es Es terrorífica Esta puerta es terrorífica De hecho se le puede ver Aparecer en ciertos momentos A Shadow Freddy Vamos de nuevo Me voy a intentar esconder de nuevo Voy a intentar mirar las cámaras ¿Vale? Sobre todo la cámara De lo que viene a ser El baño Es la más interesante Diría yo ¿No? O sea aunque Cuando se empiece a escuchar eso Es que estás jodido ¿Vale? O sea no vas a poder hacer Absolutamente nada más Cerramos Cerramos Chicos un momento De mirar las cámaras ¿Vale? Vendría a ser por aquí ¿No? Esto es el baño ¡El baño Dios! ¡Viene por mí! ¡Aaah! Dios es de locos Tío Es de locos O sea es Impresionante Chicos O sea de verdad Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Ya sabéis quejando Puestros likes medios un montón Que tenéis mi Twitch Que hago directos ahí todos los días Mis redes sociales en la descripción Que me pongáis que os ha parecido Y que si encontréis cualquier cosa Que me lo pidáis por correo Que yo estaré Encantado chicos De echarle un ojo ¿Vale? Os mando desde aquí Un besazo Y un abrazo enorme Y me voy A cagar ladrillos Sin más chicos Nos vemos Un abrazo Y hasta la próxima ¡Adiós!